Continuando con el programa de control de antrópodos y roedores, la Administración Municipal de Tunja, a través de la Secretaría de Protección Social, realiza la segunda fase de control de plagas durante esta semana, la cual tiene como finalidad intervenir los diferentes causas de la ciudad, colegios públicos, zonas rurales, espacios públicos de propiedad del municipio y sitios donde se pueda presentar afluencia de plagas, sobre todo de roedores e insectos voladores. La jornada durante el fin de semana se desplegó desde la urbanización Antonia Santos en las dos riberas del río Jordán para llegar al sector norte, donde se hizo intervención con insecticidas, piretroides para insectos voladores y rodenticidas para roedores. La empresa contratada llegará a varios puntos donde se realizará fumigación con bombas de alta presión y el uso de químicos e insecticidas autorizados en Colombia por el INVIMA, siendo estos de baja toxicidad para las personas. Esta segunda fase se llevará a cabo durante toda la semana con el propósito de evitar enfermedades transmitidas por los animales y las diferentes plagas. Asimismo, dentro de dos semanas se realizará la tercera jornada donde se intervendrán 78 puntos de la ciudad y en esta se realizará una medición de impacto para establecer la calidad del proceso.